Llegamos a la media sesión de esta jornada con movimientos moderados en todas las bolsas europeas, también en nuestro IBEX 35. Subidas leves del 0,3% para un IBEX que ha llegado a subir esta mañana hasta un 1% y que también ha llegado a cotizar en territorio negativo. Jornada volátil porque ya saben es una semana atípica, las bolsas cierran el viernes, abren solamente hasta media sesión aproximadamente el jueves y esto, como saben, hace que el volumen de negocio sea inferior y que aumente la volatilidad. En todo caso, los movimientos hoy no están siendo bruscos, nada que ver con las caídas que vimos este lunes en el IBEX 35 después del resultado de las elecciones generales de diciembre. Unas elecciones que han acabado poniendo la puntilla a un IBEX 35 que ya llegaba muy débil a estos comicios y que parece que van a acabar arrastrando a nuestro selectivo de aquí a finales de año. En cualquier caso, dice nuestro experto José María Rodríguez que el año ya está hecho y que está, podemos decir, que perdido porque el IBEX 35 en el acumulado de este 2015 se deja nada menos que un 8%. En cuanto al resto de las plazas europeas, pues todo lo contrario, subidas de en torno al 7% para el DAX y para el CAC y el Eurostox subidas del 2%. ¿El índice europeo qué mejor lo ha hecho? Pues aunque no se lo crean, el índice italiano con subidas del 11% y en Estados Unidos, signo mixto, con caídas en el Dow Jones y en el Standard & Poor's, pero subidas también de en torno al 8% en el Nasdaq. Un año, como ven, pues que ha sido complicado, que ha sido movido y que en el caso del IBEX 35 parece que no vamos a ver, parece, los mínimos del año antes de terminarlo, pero vamos a ver lo que ocurre porque estamos ahí, rozándolos. Gracias. 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 Gracias.